Bueno, señor Alejandro Ceballos, ha costado la misma vida poder puntuar hoy aquí en Espiel. Partido muy, pero que muy difícil. Buenas tardes. Lo que esperábamos. Un partido de máxima intensidad, de dos equipos que buscan los resultados, de dos equipos que están peleando desde inicio en los altos puestos y posiblemente puedan disputar la final de temporada. Y la verdad es que se nos ha puesto todo mucho más complicado cuando el equipo local ha hecho su gol. Las dificultades que tienen los visitantes para poder conseguir gol aquí, ahí están los números y los registros en este caso del Espeleño. Y la verdad es que hemos seguido, hemos intentado, hemos buscado y también afortunadamente muy tarde, pero ha llegado yo creo que hemos tenido ocasiones manifiestas de gol para, yo creo, vuelvo a decir, lo justo posiblemente es lo que ha ocurrido. Un partido donde ambos equipos, además de sus conocimientos, tienen los argumentos que tienen en el campo, pues la igualdad existe. Como equipo local, con su público, con su... todo era más complicado, pero yo creo que el Ayamonte ha sido valiente, ha ido en busca de puntuar, por supuesto lo que hacemos cada semana, y contento, contento porque cuando no se puede ganar, no perder y sobre todo contra este adversario y en la situación que estábamos en el día de hoy. Y un resultado que se antoja importante en tanto en cuanto ha ganado el arco, ha ganado el Coria, empator Bollullos en casa con el Viso, un empate fuera de casa, en un campo muy difícil que mantiene en la parte alta de la tabla. Sí, tengo que estar orgulloso de la plantilla, ¿vale?, porque además venimos de una semana de tres partidos en siete días con las dificultades que esto tiene para este nivel, porque somos todos currantes de que mañana otra vez tenemos que empezar la semana trabajando en nuestros asuntos personales y la dificultad ahí va a estar. Vuelvo a decir que el Espeleño ha tenido un poquito de más de tiempo para preparar dicho partido, pero que bonito, ojalá fueran estos partidos, y es que la categoría está bonita, está disputada, quizás no para nosotros por lo que sufrimos, pero para la afición, los espectadores. Yo creo que va a ser además una liga sumamente dura, donde además, yo se lo vengo diciendo a mis jugadores, ahora mismo la importancia de ir primero, segundo, cuarto, quinto, lo que hace falta está cerca, cerca, porque con 19 partidos que nos quedan, yo creo que lo que hay que saber es tratar cada partido, estar satisfecho según lo que hagamos en cada momento, pero estando cerca de esa primera plaza estaremos bien, y vuelvo a decir, puede ocurrir, ¿no?, porque esto es un deporte que tiene muchísimos contextos, pero que yo creo que van a ser dos equipos que a final de temporada estén ahí, estén disputando hasta el final las posibilidades, y ojalá sea así, así que muy contento de marcharme de aquí, felicitar por supuesto también a nuestro adversario, y ya digo que por mi parte, mi equipo, fenomenal en el día de hoy. Alejandro Ceballos, buenas tardes otra vez, y volvemos a encontrarnos por aquí, por el municipal de Espiel. Bueno, la verdad que se han visto dos auténticos equipazos, cada uno con su arma, un partido disputado, como decía usted anteriormente con el compañero Miguel Ángel, pero son dos claros aspirantes, o al menos hoy lo han dejado bien claro, en el último, digamos, última jornada de la primera vuelta, dos clarísimos aspirantes hasta arriba, pese a que el Ayamonte es un restín ascendido. Bueno, pero esto es presente, no se puede, tanto los técnicos como los jugadores, esto es lo que hagamos en cada momento, de presente. Si miramos para atrás, lo conseguido, lo mal hecho, no sirve para nada. El fútbol, en la actualidad, en la actualidad por eso hay que felicitar a ambos equipos por donde están, y por los partidos disputados que llevan, y la puntuación tan importante que llevan. Y vuelvo a decir, es expectante, porque yo creo que un espectador que no fuera de uno de los dos equipos, se llevaría seis partidos más viendo este fútbol, hasta el minuto 94, 95, los dos equipos queriendo ganar el partido, sumamente partido de transiciones, buscando las oportunidades, y esto es difícil, es difícil porque vuelvo a decir que es una categoría semi-amater, y no es fácil encontrar partidos y jugadores de este nivel, y un partido vibrante, tremendamente bonito, y además, pues con dos goles, y en igualdad máxima prácticamente durante todo el partido. ¿Y de ella manera de la anécdota de Roma, más calosquero, que usted hacía los equipos buenos, o que siempre tenía equipos buenos? Bueno, el míste es recíproco el cariño que nos tenemos, que ojalá podamos seguir en la senda que estamos, y que voy a hablar ni del cuerpo técnico, ni de su plantilla, pues por eso digo que felicidad en cuanto a mi equipo, y felicitar en este caso, porque muy bien en todo aspecto el equipo local, que no ha podido conseguir la victoria, pero que esta es la forma que tenemos que seguir aspirando a lo máximo para final de temporada.